Al margen de la ley, los detenidos en Aquila. Nueva estación de bomberos al poniente de Morelia. Rinde protesta el gobernador como presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este jueves 15 de agosto del año 2013. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Los detenidos en Aquila operaban al margen de la ley, asegura el mandatario michoacano Jesús Reina García. El gobierno estatal, en colaboración con el gobierno de la República, llevaron a cabo un operativo encabezado por la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Aquila, en el que se detuvo a más de 40 personas en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante el operativo se cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión. Los delitos por los que fueron obsequiadas las órdenes son violación de domicilio, secuestro, lesiones y robo calificado. Asimismo, fueron detenidas 40 personas como probables responsables de la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de armamento robado a la Policía Municipal de Aquila. En torno al tema, el gobierno del estado dio a conocer que uno de los detenidos, Agustín Villanueva Ramírez, identificado como líder del grupo de personas que portaban armas diversas, enfrenta varios procesos penales por robo calificado, violación de domicilio, secuestro y lesiones calificadas. Es un grupo que pretendió apoderarse de la seguridad y con su presencia, incluso con algunas barricadas en la cabecera municipal de Aquila. Se recomendaron rifles de alto poder, el R-15, AK-47, escopetas, pistolas, incluso una granada, algún equipo de visión nocturna. Y todo esto nos muestra, bueno, pues que es un grupo que estaba al margen de la ley y que se pone al margen de la ley, de la normativa social, que está delinquiendo. Y en ese caso se actuó contra un grupo que estaba en flagrante delito en el municipio de Aquila. Este mismo jueves, el mandatario estatal rindió protesta de ley como presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El gobernador del estado, Jesús Reina García, presidió la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, luego de tomar protesta como consejero presidente, situación que según explicó Armando Ballinas Mayés, secretario ejecutivo del organismo, se presentó por primera vez debido al reciente nombramiento del mandatario estatal. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y de Carriquio Campo, y demás leyes y reglamentos y disposiciones que de la misma semana en materia de seguridad pública, ¡sí, progreso! De no ser así, que la patria y la sociedad y los michoacanos se los demanen. Muchas gracias. Felicidades. Del mismo modo, les fue tomada la protesta Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno, y Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que al igual que Reina García, fueron nombrados como consejeros en sus nuevos cargos gubernamentales. Al evento, acudieron los 25 consejeros necesarios para el corum, conformado por presidentes municipales de las principales regiones michoacanas, así como por miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Al cumplirse el primer año de ejercicio, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, coloca la primera piedra de lo que en breve será una nueva estación de bomberos. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y el diputado local, Jaime Darío Oseguera Méndez, colocaron hoy la primera piedra de lo que será en breve una nueva estación de bomberos municipales, descentralizando así los servicios para dar una mejor respuesta a la ciudadanía. La nueva estación se construye al poniente de la ciudad, contará con gimnasios, dormitorios, área de prácticas y regaderas. Para los morelianos de esta parte de la ciudad, les queremos decir que queremos demostrarles que no están solos, que su gobierno trabaja también para ustedes, y que así como esta obra tenemos que seguir trabajando en muchas más en las tenencias y en las comunidades y en las colonias, que han crecido de manera exponencial en esta zona, y que por eso ocupan respuestas. Y nosotros venimos con el Cabildo, con el Congreso, con el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, todos juntos, pues a dar respuestas. El director de Protección Civil dijo que se piensa descentralizar aún más los servicios. El compromiso de nuestro presidente municipal es la creación de dos estaciones, que vengan a reforzar la seguridad de los morelianos. Santa Clara del Cobre te invita del 10 al 17 de agosto, a la 48ª edición de la Feria Nacional del Cobre, y al 68º concurso nacional de cobre martillado. Disfruta la belleza de lo que elaboran las manos mágicas de nuestros artesanos. Santa Clara del Cobre. El Ayuntamiento de Morelia, Comisión Federal de Electricidad y Cedesol, firmaron un importante convenio de colaboración. Aquí los detalles. La Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Morelia, firmaron un convenio de colaboración para obras de infraestructura social básica, en la que el delegado de la Cedesol en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, recalcó que por primera vez en muchos años, los tres niveles de gobierno siguen el mismo camino en beneficio de la sociedad. De estos 10 millones de pesos que se van a invertir para electrificar estas 30 colonias, el municipio de Morelia va a participar con un 30%. La Comisión Federal de Electricidad va a participar con el otro 30%. Y la Secretaría de Desarrollo Social, que preside Rosario Robles Berlanga, va a participar con un 40%. El convenio de electrificación para 30 colonias morelianas es por el orden de los 9.782.077 pesos, mientras que en infraestructura básica se invertirán 4 millones y medio, beneficiando así a 2.319 morelianos de 63 hogares. Hoy más de 500 alumnos de la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga cruzaron un puente sobre la avenida La Huerta. Alrededor de 570 alumnos de nuevo ingreso de la Preparatoria Isaac Arriaga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cruzaron el puente peatonal ubicado en la avenida La Huerta, casi esquina, con la calle Francisco J. Mújica, acompañados de sus profesores y directivos, como una muestra de agradecimiento al presidente municipal. El director de la Preparatoria, Refugio Rodríguez, narró la historia de la solicitud hecha hace algunos años a las autoridades municipales por parte de los habitantes de la colonia aledaña a la Preparatoria, así como de la Universidad Michoacana, para la construcción de un puente peatonal, luego de que perdiera la vida una joven alumna en un percance automovilístico al tratar de cruzar la avenida. La Secretaría de Cultura del Ayuntamiento Moreliano organiza un coloquio de cine, de cine purépecha en el mundo. La Secretaría de Cultura de Morelia presentó el ciclo Michoacán en el cine, el cine en Michoacán, que del 15 de agosto al 6 de septiembre perseguirá el objetivo de difundir entre los amantes al séptimo arte el valor del celuloide purépecha, según informó Carlos Hurtado, titular de la dependencia. Destaca así el homenaje a la michoacana Elpidia Carrillo, una de las actrices mexicanas más exitosas en Hollywood, de quien los interesados podrán admirar su trabajo en el Teatro Calzón Sin de Pátzcuaro y en el Centro Cultural de la UNAM en Morelia. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe. Nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos mañana, mañana viernes. ¡Gracias!